El Top de los Otros Famosos es una nueva sección de Noticias Uno con información variada, curiosa y refrescante para que nuestros televidentes terminen su fin de semana sin estrés y con una sonrisa. Mi colega, la periodista María Fernanda Navia, estará al frente del Top de los Otros Famosos. Buenas noches María Fernanda y bienvenida al equipo de Noticias Uno. Gracias Silvia, buenas noches. Me encanta trabajar con usted y con el equipo de Noticias Uno. La policía de choque, como se conoce a los agentes especializados en controlar motines, siempre ha estado conformada, por razones hasta ahora obvias, por hombres capaces de resistir ataques callejeros. Esta norma, establecida por el mito de la superioridad masculina, ha cambiado. Ahora la mejor policía en Timotines es femenina. El Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT ha sido considerado como un trabajo masculino por sus características de choque. Sin embargo, un grupo de 50 mujeres decidió desafiar esta creencia. Su jornada empieza a las 5 de la mañana, hora en la que se levantan y se arreglan de pies a cabeza. Su cuidado personal es primordial para ellas con independencia del trabajo que realizan. Su maquillaje, peinado y uñas son impecables. Nosotros siempre nos maquillamos, así vayamos al disturbio, vamos maquilladas como mujeres, como lo que son. Las mujeres SMAT son el vivo ejemplo de que el calificativo de sexo débil quedó atrás. Es más, sus superiores, sin hacerlo explícito, las están empleando cada vez en más sitios de perturbación. Estas guerreras tienen la preparación suficiente para enfrentarse sin ningún miedo a cualquier disturbio que se presente. Pese a que les queda poco tiempo libre, combinan perfectamente su parte laboral con la profesional puesto que deben estudiar. Sí, claro, porque es una oportunidad muy grande que nos da la institución de poder superarnos y seguir capacitándonos. Su labor de conjunto es fundamental, lo que contradice otra creencia, que las mujeres no pueden trabajar en equipo. Son niñas muy dulces, pero con un carácter muy fuerte en el momento de reaccionar. Daniel Sampero Espina es uno de los columnistas más leídos de Colombia y también uno de los más admirados por quienes disfrutan sus comentarios mordaces. Pero él mismo reconoce que hay un buen grupo de personas poderosas, no menos numeroso, que no lo quiere ver ni en pintura, como dicen las señoras. Lo más valioso de mi columna yo creo que es una especie de permiso permanente para no tener que ir a ningún cóctel, a ninguna inauguración, a ningún sitio en el cual uno se pueda encontrar. O a Roy Barreras o a Fernando Toledo o a cualquiera de las personas que a veces menciono. Bueno, y en otros casos como el de la semana pasada, que durante su columna se refirió a Valery Domínguez, a ella me imagino que sí se la encuentra en otras ocasiones. Me encantaría encontrarme con Valery Domínguez, pero la verdad, como no estoy en el gremio agrario, es muy difícil que coincidamos. ¿Esos momentos de inspiración llegan en ese primer desarrollo de la columna o en los días posteriores cuando la está de pronto como retocando? Aquí de verdad suceden cosas muy cómicas, la clase de dirigentes involuntariamente cómica, lo es de cara al público y es muy fácil, digamos, que sacarle humor a una situación que de entrada es humorística. Cuando Juan Manuel Santos alzaba a Eduard Niño, el hombre más pequeño del planeta en ese momento, pues parecía Carlos Donoso con sus muñecos de ventriloquía. Era involuntariamente gracioso. O cuando Noemí, ya un poco decepcionada de las elecciones que ha perdido, se postula a la elección de quedar en la plancha de millos, pues también es muy divertido. ¿Ha recibido alguna amenaza o alguna llamada de pronto agresiva? No, hasta ahora, gracias a Dios, no. ¿Y del público? ¿Que defienda de pronto algún personaje? Yo me temo que cuando la clase política aprenda a leer, puede pasar. Cuando haya un senador, por ejemplo, que aprenda a leer, puede pasar que se ofenda, pero hasta ahora, gracias a Dios, no ha sucedido. No, al revés, me ha sorprendido que hay gente que se lo toma bien, que se lo toma con humor. Pues no es que se mueran de la risa, pero bueno, al menos me los encuentro y aparentemente no se sienten muy ofendidos. ¿Lo manejan con altura y con madurez? Sí, supongo que en todo caso habrá otros que estén muy heridos. No sé qué pasará el día que me encuentre en un ascensor y el ascensor se cierre con Junior Turbay, por ejemplo. Pero bueno, espero que él entienda que todas las columnas en las que lo he defendido han sido un homenaje.